Bienvenidos a Marta te cuenta hoy presentamos somos lo que comemos qué es eso de vegano son las personas que comen sano sano ah comía de hospital pollo con puré y con puta de manzana pero no los que comen cosas que no hacen mal que hacen mal así como el yogur vencido o veneno de cucarachas o caca de perro no que no comen carne y la carne hace mal a la vaca sí y al cerdo y al pollo y al pez por eso mi mamá dice somos lo que comemos bueno si como carne soy de carne y también como muchas golosinas por eso soy tan dulce ay toby no entiendes nada si entiendo si somos lo que comemos algunos son más que otros continuamos viendo ploma lola cuánto creciste en kilos o en centímetros ya haces en el inodoro o llevas la caca colgando no cuelga porque me siento y la compacto y ya hablas de sí paloma 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 dale habla ploma ufff todavía no sabes pronunciar bien cuando aprendas hablamos si pronuncié bien yo quise decir que es una pesada espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle un like si así lo consideran claro dejen sus comentarios y sugerencias para otros episodios adiós